La obra tiene muchos matices, la obra habla sobre la ignorancia, como la ignorancia nos hace ser sujeto de maltrato. Sujetos y objetos incluso, la obra también habla sobre la posibilidad del amor de almas, del encuentro de dos seres, que si no es un día particular, un día, que ese es el contraste de la obra, donde Hitler llega a visitar Roma, estos dos seres trágicos en la historia, por no decir lamentables, en la historia del siglo pasado, y hacen que dos seres, que son uno muy culto intelectual y una muy inteligente, pero ignorante a nivel escolar, puedan encontrarse, identificarse a nivel de almas y de pensamiento. Ella abre su mente hacia lo que realmente está pasando. Es una obra que nos permite estar muy cerca del espectador, que más cerca estemos de la audiencia, sentimos que podemos proyectar mejor la historia, la parte anecdótica, que se puede entender mejor la parte temática, el despliegue de energía que hay en el escenario, es muy importante para nosotros, que la gente lo pueda, que los podamos tocar, incluso si los podemos conmover, para mí es un regalo cada noche, cada producción. Hola amigos de Ticketmaster, yo soy Edith González, Antonieta, en un día particular, no se pueden perder, ya estamos en nuevo foro, el Teatro Rafael Solana, viernes, sábados y domingos, búsquenos en cartelera. ¡Gracias!